Algunas calles de San Salvador están en malas condiciones, situación que puede empeorar con este invierno. Un ejemplo es la avenida Rocío en la colonia Miramonte. Pero esto de aquí para abajo está horrible, horrible, horrible. No se puede pasar. Entonces hoy que viene el invierno, eso es terrible, terrible, porque cuando viene el invierno, los hoyos son peor. Residentes aseguran que los baches provocan daños en los vehículos, generando un costo económico. La verdad es que los carros se arruinan, porque a nosotros nos ha tocado pagar bastante, como 600 dólares en reparación en estos días. Y nos cuesta dinero. En ese mismo sector, pero en la calle Divina Providencia, el mal estado de la calle no solo afecta a los conductores, también a los peatones. Hay que estar en la jugada, porque a veces pasa algo ceguito y se pueden caer en el hoyo. Cuando llueve, se hacen grandes hoyos ahí, miren. Todo eso. La 55 Avenida Sur, una vía de acceso entre la Avenida Olímpica y Alameda Roosevelt, es muy frecuentada por estudiantes del sector y también se encuentra deteriorada. No, yo no he visto que hayan venido a arreglar. Siempre he estado así. O sea que como con el tiempo se va haciendo más, entonces ya tiene bastante de estar así. Nos va a afectar bastante porque como ya no, ahí se queda retenida. La Avenida Carlos, el famoso Hernández, es otra vía que se encuentra en malas condiciones. Las lluvias empeoran más el estado de las calles. Es un dolor de cabeza, la verdad. Aparte de que el tráfico es más lento y uno está más expuesto a los accidentes. Los afectados hacen un llamado a las autoridades correspondientes para solucionar estos problemas en las calles antes que este invierno provoque más daños. Claudia Martínez, TCS Noticias.